Hola, ¿qué tal? Quería contarte acerca del próximo congreso que voy a organizar, ya será el número 5, pero el primero de Tarot Terapéutico. He elegido este tema porque muchas personas están interesadas en conocer acerca del tarot. También hay muchas personas que han hecho cursos conmigo y son tarotistas y les llama la atención cómo poder combinar las técnicas del tarot con péndulo hebreo, con constelaciones familiares. Y la sorpresa fue que al buscar ponentes para este proyecto, me he encontrado con personas que tienen una vida muy especial y que han hecho cosas a lo largo de su vida, muy fantásticas, muy increíbles, muy amorosas. Entonces, siento que esas personas que han dicho sí a la propuesta, porque cuando tú escribes, invitas a muchas personas, pero algunas te dicen que no pueden, que algo está pasando en sus vidas y ese no es el momento más adecuado para participar. Entonces, te quedas con un grupo que al final dices qué energía tan bonita se ha juntado en este equipo de ponentes y qué nivel tan alto, tan espiritualmente, tan magnífico. Así que quiero contarte un poquito acerca de ellos y animarte a que vivas esta experiencia, que no está dirigida solamente a las personas que sean tarotistas o que les guste el tarot, sino a todas las otras personas que les interesen las terapias, porque ya verás que en las ponencias se proponen temas que te hacen pensar, bueno, tal vez estos mensajes que está dando esta persona, también yo lo pueda aplicar en mi vida y con mis consultantes. Nuestro primer ponente es Beth Pramad. Él es de Bahía, de Brasil. Nació en Casa Blanca, en Marruecos. Estudió ciencias químicas. Ya verás que casi todos tienen estudios universitarios muy variados y él ha viajado por muchos países del mundo como India, Nepal, Tailandia, Hong Kong, México, Centroamérica, Colombia, Perú, Bolivia. O sea, Dios mío, cuando pienso cómo ha tenido tiempo para ir por todos estos lugares y lo bonito, lo increíble respecto al tema de tarot es que ha desarrollado un nuevo sistema que transforma el tarot en un instrumento para sintonizar a la persona con su esencia, para ayudarlo a resolver patrones. Y bueno, así es como él funda la escuela de tarot terapéutico y tiene alumnos en 15 países y ha publicado varios libros. Su tema de ponencia serán desafíos y lecciones de vida con el tarot, en donde nos va a explicar unos conceptos que él desarrolla que se llaman desafíos y lecciones de vida. Y nos va a darnos a conocer el cálculo y la interpretación para la vida como un todo y para cada año de cumpleaños a cumpleaños. Conocer el desafío ayuda a percibir el mensaje de crecimiento que traen las situaciones que nos llegan, años críticos y cartas sombrías. Algunos ejemplos a partir de fechas dadas por los participantes. Y aquí quiero contarte que me interesa mucho que los participantes hagan práctica en alguna parte de su ponencia, que no solamente sea teórico a través de PowerPoint o de un discurso, sino que inviten a los participantes a que puedan interactuar. Entonces, él seguramente va a partir de fechas que den los inscritos, pues, mostrar algunos ejemplos. Tenemos una eminencia con Beth, porque él es el creador de, podríamos decir, del tarot terapéutico, que es un tarot que ayuda a mirar a la persona, a buscar su esencia, su misión de vida, y resolver esto que le está dificultando para crecer. Es un tarot diferente al tarot predictivo. La segunda ponencia será a cargo de Marcela Kettner. Ella vive en Cava, en Argentina, y la he elegido a Marcela, primero porque hay una cercanía a nivel familiar y justamente al conocer un poquito el desarrollo de su vida, a mí me llama mucho la atención cómo ella logra abrirse camino a través de lo que es el tarot y cómo crece en un nivel realmente muy, muy importante. Y yo conozco ahora su historia respecto al tarot, porque no conocía profundamente esta faceta, ¿no? Y me gusta porque ella cuenta que su abuela materna realizaba lecturas con cartas españolas o leyendo la borra del café. Creo que todos los que nos dedicamos a las terapias siempre tenemos algún familiar o algún ancestro en nuestra vida que en algún momento nos ha legado sus vivencias, su pasión, su amor por las terapias, de la manera en que ellos podían explicarlo, transmitirlo, porque estamos hablando de otros tiempos en donde probablemente estas cosas eran miradas como algo muy extraño, cosas de brujos o de gente que por ahí no estaba tan aceptada, ¿verdad? Dice que se encuentra en el 2009 con Irene, un ser único y generoso, directora de su escuela Todo Tarot en Buenos Aires, y le da a ella herramientas para desarrollar su propio método de lectura, elevando su frecuencia y siendo elemento para transmitir los mensajes de tarot a quien los necesite. Ella es diseñadora gráfica. Fíjense qué interesante de las ramas de donde vienen los ponentes. Dice que se dedica a la imprenta y al diseño por más de 30 años y que actualmente da clases de tarot marseillés, de arcanos menores y mayores, y realiza talleres de autoconocimiento a través de planetas, por ejemplo, como activar tu Venus o Quirón, la herida del alma, o taller de recursos para armonización. El tema que ella ha elegido es tarot y los vínculos, porque dice que el tarot es una energía muy fuerte que viene a mostrarnos otra cara para que podamos elegir lo que estamos buscando. Es como nuestro yo del futuro que nos invita a ver nuestras fortalezas y debilidades. Y a través del tarot marseillés, ella va a mostrar los vínculos que tenemos con nuestros papás, con la pareja, con las amistades, con la maternidad y cómo influyen en nuestra abundancia. La ponente número tres es una persona a la que tengo una relación especial, un cariño especial con ella. Es coautora de mi libro Constelaciones Familiares y Tarot. Ese es el libro que están viendo aquí atrás mío. y es una persona que se dedica al tarot desde que era adolescente y también ha incursionado en los estudios de astrología. Elena es una persona que ama a los animales, tiene un don especial para comunicarse con ellos. Estuvo durante muchos años en su propia casa una guardería canina y luego en un centro de desintoxicación que disponían de tres caballos, ella ofrecía el masaje quino como una forma de tener, una forma terapéutica de tener contacto con los caballos. Como se formó en comunicación animal, siempre envío a las personas que tienen dificultades con ellos a que consulten con Elena. Y yo le hice la propuesta de escribir nuestro libro porque ella tenía más conocimientos específicos de tarot. Entonces yo aporté la parte sistémica y una forma de tirar las cartas en donde tenemos varias lecturas, entre ellas la lectura que nos invita a ver qué constelación es la más adecuada para cada uno de los casos. El tema de su ponencia será una vida más consciente a través del tarot terapéutico y ella va a exponer diferentes formas de conectar y de permitir que el tarot nos acompañe día a día como una llave maestra. Nos va a mostrar qué posibilidades nos ofrecen cada una de las láminas y su utilidad a nivel terapéutico. Y como le gustan mucho las meditaciones, propondrá una meditación para conectar con la energía del tarot y con la propia esencia de cada uno. La ponencia número cuatro es una persona que agradezco que el universo me haya permitido conocer porque hace un tiempo que yo había preguntado por unos dibujos que me había mostrado una alumna de la universidad donde doy clases en Hawaii. ¿Y qué pasó? Que me habían llamado la atención estos dibujos y le dije, pero qué bonito, ¿qué es esto? ¿De dónde has tomado estos dibujos? Y entonces ella me explica de una amiga que tiene y me deja el contacto. Pero por esas cosas que tiene la vida que uno no, al final, guarda esos contactos, pero no los pone en práctica, ¿no? De llamar y de buscar a esta persona. Porque al escribir libros siempre estás buscando, bueno, a ver, ¿quién podría ilustrar alguno de mis libros o de las cartas con las que trabajo, etcétera? Y por fin se dio la oportunidad. Agradezco muchísimo de conocer a Elena. Elena es una persona que ya tiene su edad. Sin embargo, cuando la conozcáis veréis que es como una niña pequeña en su interior porque tiene una vitalidad, una alegría, unas ganas de jugar increíbles. Elena lo que tiene es un don que le permite dibujar los seres y los mensajes que ella recibe constantemente desde muy pequeña. A este tipo de don lo han denominado psicografías y ha estado por distintos programas de televisión, de radio, de revistas, entrevistada un montón de veces en distintos países. Y esos dibujos que ella recibe en un estado de conciencia diferente a lo normal le dan mucha paz y permite que sus manos sean dirigidas. Entonces, hay algunos expertos que dicen que sus dibujos, sus psicografías son como la continuación de aquellos dibujos que hacía Solari Parraicini, espero decirlo bien, que está considerado como el Nostradamus de Argentina. Algunas de sus psicografías son verdaderas predicciones. Muchas de ellas ya se han cumplido. Me refiero también a las de Elena. Las psicografías de Elena se han cumplido muchas de ellas y otras todavía están por cumplirse. Ha escrito muchos libros y ha creado varias cartas y eso es lo que en su ponencia ella tratará de transmitirnos los mensajes que siempre son generalmente de amor para la sanación y será algo muy lúdico a través de que los participantes puedan también elegir cartas y ella dar los mensajes indicados para cada uno de ellos. De verdad, no se pierdan la oportunidad de conocer a Elena Valdés y quedarán sorprendidos por esta capacidad que ella nos trae en este tiempo que estamos viviendo. La quinta ponencia estará a mi cargo. He querido participar en este congreso porque tengo muchas ganas de mostrar casos. Así que más que una parte de algo teórico será la exposición de casos en donde se complementan las dos técnicas constelaciones familiares y tarot. Estoy muy ilusionada con poder compartir con todos vosotros de qué manera las dos técnicas se unen y dan cada una una mirada y distintas informaciones. En la parte participativa me gustaría que propongáis vuestros temas y rápidamente pueda dar algún mensaje del tarot para vosotros y también indicarles cuáles son las frases sanadoras más adecuadas para cada uno de los participantes que propongan sus temas. La última ponencia será la de Malek Chaufi Kanoura. Malek nació en Dubái de mamá española y de padre marroquí siempre a caballo entre oriente y occidente pasó la mayor parte de su infancia en Casa Blanca luego vivió en Dublín, Londres y Madrid. Como veis también aquí tenemos un ponente que ha estado viajando por el mundo y dice que en el 2014 en el camino de Santiago tuvo experiencias místicas que le dieron un giro de 180 grados a su vida y que lo empujaron a escribir su primer libro Locura Mística que son metáforas y pilares de una vida mundus que a su vez lo inspiró a sacar su primera baraja Tarot Locura Mística y lo pronuncia así porque está separado y luego escribió un segundo libro Locura Mística Alegorías y Encantos de una vida y es un viajero infatigable ciudadano del mundo es políglota y también es además de tarólogo facilitador de registros practicante de hipnosis técnica de liberación emocional terapeuta de psico descodificación maestro Reiki psicología transpersonal ¿por qué elegí a Malek? elegí a Malek porque él tuvo una iniciativa que a mí me pareció fantástica que fue elegir a varios escritores escritores tarotistas y que cada uno de ellos pudiera relacionar una carta de los arcanos mayores con un animal y a partir de esto crean un libro que se llama ahora les voy a decir el nombre porque lo tengo aquí en la punta de la lengua animales según animales según autores y lo bonito de este proyecto es que todo lo que se recaude con la venta de este libro se entrega a una protectora de animales entonces como tengo una relación también muy especial con ellos dije qué bonito este proyecto y realmente quedó un libro precioso muy interesante muy interesante de conocer a cada uno de los tarotistas que han participado y qué visión tienen con respecto a cada una de las cartas y la relación con los animales a mí me tocó la última carta que bueno elegí justamente esta carta la del mundo y me sentí muy a gusto de poder escribir esa última parte del libro y bueno creo que elijo Amalek un poco en agradecimiento a eso tan bonito que ha podido él gestar en su ponencia él va a enfocar la visión del tarot a través de la psicodescodificación así que esto puede ser muy interesante para aquellas personas que les gusta la biodescodificación a la descodificación emocional o todo el tema en donde se relacionan las enfermedades con las emociones y para él la psicodescodificación consiste en trabajar el sentido biológico de la enfermedad del síntoma de la conducta o conflicto que pueda tener el consultante en otras palabras conocer el origen psicosomático y emocional de las enfermedades con el fin de poder gestionar emociones que nos afectan negativamente y que están ocultas en el inconsciente veremos distintas terapias complementarias influenciadas por la psicología transpersonal con el fin de orientar al terapeuta para acompañar al consultante durante una sesión de tarot así que ya les he contado más o menos la vida y obra de los ponentes Malek también ha escrito bueno como ya había comentado entonces ya son tres libros y quería decirles para despedirme que cada uno de los ponentes va a ser un regalo que se entregará posteriormente cuando finalice el congreso se les enviará esos regalos a los correos electrónicos que podrán ser meditaciones algún pdf con alguna tirada la posibilidad de tener alguna tirada en especial junto con otra técnica etcétera serán sorpresas que les voy a ir comentando a lo largo de este tiempo que nos queda para el encuentro ¿cómo hacer para inscribirse? bueno la inscripción se hace a través de mi correo electrónico alejandramitnik arroba yahoo punto es hay una promoción que va a terminar en el mes de agosto a partir de agosto el precio va a cambiar en estos momentos son 40 euros en pesos argentinos son 25 mil y en dólares son 50 y una vez que se hace ese pago hay que reenviarlo junto con los nombres y apellidos con el mail con el whatsapp el ciudad la provincia y el país a mi correo electrónico alejandramitnik arroba yahoo punto es para aquellas personas que quieran volver a recordar estas ponencias o que quieran conocer los datos de cada uno de los ponentes sus teléfonos sus redes como poder ponerse en contacto con ellos toda esa información está en mi blog terapias energéticas con alejandra mitnik y espero que esta propuesta les sea interesante espero verlos en este evento hasta ahora los congresos que hemos realizado han tenido mucho éxito creo que la gente ha quedado muy contenta y espero también que en esta oportunidad ocurra lo mismo especialmente porque es una técnica que bueno va a permitir poder llegar a nosotros mismos conocernos un poco mejor y recibir mensajes de esperanza y amor fundamentalmente así que gracias por este ratito de haberme escuchado y espero vernos pronto cariños para todos cariños para todos cariños para todos cariños para todos Gracias.